Muy buenos días, amigas y amigos de las redes sociales que están siguiendo esta transmisión en vivo. Va a dar un posicionamiento la Secretaría General de la Elección de 2013, quien asegura que la conferencia de ayer que ofrecieron para convocar a elecciones el día de mañana es ilegal. Ahorita nos va a comentar. Regálenos por favor su nombre y su cargo para registro. Mi nombre es Ana de Lourdes, del Socorro, Pondillo Hernández. Secretaría General electa en el cuarto Congreso Electoral del 2013. ¿Que nos pueda comentar por favor el posicionamiento que usted tiene por esta elección que se realizará el día de mañana? Sí, estamos aquí en esta rueda de prensa para desmentir y que la base trabajadora se dé cuenta que desde hace seis años les están vendiendo mentiras el comité saliente. Sobre las elecciones del día de mañana, quiero abundar y dar pruebas de lo que le pusieron en esa convocatoria. Y en lo que el compañero Jorge Alberto Espinosa Gutiérrez mencionó. Que el día del 24 de julio del 2013 que se llevó a cabo las elecciones fueron despojados de la sede sindical. Esto es mentira. Y usted algunas veces nos visitó licenciada estando allá nosotros en posesión del sindicato. ¿Por qué estábamos ahí? Porque aquí está la testimonial donde ellos dejaron abandonado y saquearon el gremio, el sindicato. No fuimos nosotros. Aquí está la prueba notarial donde entra el delegado de la planilla verde a esperar. Iban a llegar todos los delegados a esperar la constancia de mayoría y su fin final para la toma de nota de la planilla verde. La sorpresa fue que se encontró abandonado el edificio. Aquí está la prueba. Y la base trabajadora, a petición de la base trabajadora, entramos nosotros a tomar posesión en respeto de nuestro sindicato. Con esta fe notarial se claustraron todas las oficinas. Nada más quedaron abiertas cuatro o cinco oficinas. De las cuales ahí se encuentran la compañera Asunción Gómez Maza, Roberto Hernández Esquinca y Irma Guadalupe Pérez Roque. No sabemos el motivo por el cual se fueron con ellos la verdad. Aquí están las pruebas que es mentira que fueron despojadas. Ahora, entramos a la legalidad de las elecciones que según ellos tienen. No es cierto. ¿Por qué? Porque en la convocatoria dice que no hay documentos con certeza jurídica para dar la constancia de mayoría y el escrutinio final por consecuencia de la toma de nota, a la planilla verde ganadora. Porque lo reconoce el día de ayer, que no hay esos elementos, por eso no se fue y no se hizo la culminación del cuarto congreso electoral. Entonces, si él está aceptando y a todas luces saben y todos saben que ganamos nosotros, ayer lo reconoce con sus propias palabras y dice que no hay desmienzo. Aquí está. Las pruebas. Que estas pruebas están certificadas por el juzgado primero federal, donde solicitan la toma de nota de Lisel Hernández Moreno. Aquí está certificado. Aquí está el oficio donde lo solicitan. Aquí está la constancia de mayoría. ¿Sí? ¿Se vieron? El escrutinio final. Estos tres papelitos que les estoy enseñando. Así de fácil y de sencillo está la terminación de este problema civil. Solamente que ellos lo quieran hacer. Entonces, pruebas hay de que no quisieron y no quieren concluir. Ahora, ¿por qué no es válida la selección? Porque nuestros estatutos que tenemos acá son los que rigen la vida interna de los suelenios. Y lo que ellos plasman en esta convocatoria, espuria en todo estatutariamente, no está plasmado en estos estatutos. ¿Qué dice acá? Que no hay documentos jurídicos confiables para la culminación. Que fueron saqueados del sindicato. Sí, y que anularon las elecciones. De acuerdo al punto primero y segundo de la constitución del 2013. Son los plenos que se llevan a cabo en lo previsto. Sí, pero en estos estatutos no dice ni resa en ningún capítulo, ningún artículo, que ellos pueden anular una elección. Porque es una decisión de la base trabajadora en todo el estado. Ellos hablan que se realizó un congreso para este tema. Este congreso, ¿quiénes lo integraron? Miren, ese congreso, para que tenga validez del que habla, primeramente tiene que haber un comité central ejecutivo. Porque aquí lo dicen nuestros estatutos. En funciones. Sí, en funciones. Ellos ya no son comité central ejecutivo en funciones. Aquí lo dice en el artículo séptimo, dice que a partir de este proceso electoral, el comité central ejecutivo se erige únicamente para los efectos electorales desde su inicio hasta su conclusión en el comité electoral ejecutivo. Sí, entonces ellos no tienen la personalidad jurídica para convocar a un nivel de congreso. Sí, sus plenos sí, es correcto que hicieron ellos, internos. Sí, pero el colegiado que tiene la personalidad, porque no lo digo yo, lo dice el Tribunal Federal Laboral, que las elecciones perviven, son los 16 del comité electoral del doctor Ricardo. Hoy 15, porque ya no está, ya sabemos que ya falleció y se llevó el derecho del trabajador y el problema síndico. Y no lo dejó entrar en manos. El periodo de usted, ¿cuándo concluye entonces? Entonces, mire, de acuerdo a los estatutos, son tres años, pero jurídicamente en un litigio no se, no, no se, o sea, se para el tiempo para transcurrir, porque estamos en litigio, no corre tiempo, ¿sí? Lo que buscamos nosotros, aquí lo que buscamos es que nuestro gremio quede firme para todos los compañeros que les falta una carrera, todavía hay que recorrer con los trabajadores demás. Entonces, si nosotros estamos diciendo que queremos que esto ya termine, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Federal, lo resolvió el 16 de comienzo de 2018, el Tribunal Federal Laboral, y ese es el único trabajo que tienen que hacer ellos. Pero como no les conviene, ellos, que esto se termine, buscan la imposición juntamente. Ellos hablan de la reposición de esa elección del 2013 y que solo van a participar 3.000 trabajadores en esta ocasión. Aunque voten estos 3.000 trabajadores el día de mañana, ¿no va a tener entonces validez esta elección? No, porque hay tres demandas, y lo repito, licenciada. El 24 de mayo, díganme usted, en su punto de vista, si no engañaron a la base. Aquí está el sello del recibidor del Tribunal Federal. ¿Qué le pedimos aquí? Que culmine las elecciones del 12.3. Eso es lo que le pedimos. Y los demandamos ante el Tribunal Federal porque es la autoridad responsable para resolver, porque así nos contesta nuestro acuerdo, que tienen ellos la facultad de resolver los asuntos sindicales. Son tres demandas, me está presentando una. ¿Las otras dos cuáles son? Esta es la primera, antes de su congreso. Entonces, engañó a la base y al delegado se sorprendió porque no les habló de esta demanda. ¿Sí? Bueno, la segunda demanda lo tenemos en el Juzgado Segundo Federal. ¿Esa cuándo se inició? Esa se inició el 17 de septiembre. ¿2019? Lo del 19. Y la última, lo tenemos el 25 de septiembre del 2019 en el Tribunal Federal. ¿Por qué? Porque no es válido lo que están haciendo y ya basta de estar engañando y aprovechándose de la necesidad que prevalecemos nosotros como trabajadores y que son ellos los únicos responsables desde el principio del 2013. Hoy quieren salir como los salvadores de nuestro gremio, entonces que lo hagan bien. Yo les pido a Jorge Espinosa y su comité que nos volvamos a sentar porque ya nos sentamos dos veces con su comité y el comité de la Comité Verde. Hoy elegidos en comité electoral, perdón, en comité electo por la base trabajadora. Ahora, entonces, si él realmente quiere que este quiere ser el salvador de nuestro gremio, que concluya las elecciones de acuerdo a derecho estatutario y jurídicamente. Eso es lo que le pedimos y que si quiere un debate en una rueda de prensa, estamos en la disposición aquí con mis compañeros del comité a sentarnos con él pacíficamente y enseñemos pruebas y busquemos una solución que es la única conclusión del cuarto congreso electoral. ¿Qué mensaje le da a los trabajadores que desconocen de esta situación en la que está el sindicato y mañana van a ir a votar? Los compañeros sindicalizados le hacemos un llamado en este momento, los exhortamos, porque cada domingo nosotros informamos del proceso que llevamos de este juicio. Este juicio terminó desde el 16 de noviembre del 2018, dando esta respuesta al Tribunal Federal, pero ellos lo envuelven en trabajo. Entonces, ahora, lo que nosotros queremos que nuestros compañeros de base por este medio, que se enteren ellos realmente probando nosotros con documentos oficiales, que no es válida esta elección, pero también hay que tener responsabilidad y reconocer que cada uno de los trabajadores tenemos una responsabilidad para tomar la mejor decisión que es que el gremio quede firme. Yo no puedo decirle a los compañeros ni obligarlos a que no salgan a votar. Les estamos dando la información y en este momento ellos van a decidir qué tiempo más estaremos haciendo, porque no hay otra solución. Créame que nosotros, este comité, lo que queremos es que ya termine, porque hay demasiadas cosas que hemos perdido. ¿Por culpa de quién? De estos señores. ¿Cuáles son estas cosas que han perdido? Todos los derechos de los trabajadores, ¿sí? Como son este, lo principal que hemos perdido es el aumento salarial, todos los beneficios que nos dan en nuestros hijos, las becas, en los medicamentos que en el estético no hay. Y muchas cosas que los compañeros necesitan en su dependencia. Entonces, todas esas conquistas sindicales que se habían logrado antes de julio del 2013 se han quedado paralizadas. ¿Y por culpa de quién? Yo no estoy culpando sin pruebas, yo estoy hablando porque tengo las pruebas a mi mano y ellos son los únicos responsables. Entonces, yo le pido, en nombre de este comité y de la base trabajadora y de nuestras familias, que por favor ya terminen y culminen este cuarto congreso electoral. ¿Por qué es una burla hacia nuestro gobierno de estar extendiendo mentiras? Porque jurídicamente estatutario va a caer. ¿Cuántos meses? Por eso yo le decía y le contesto a su pregunta, que qué tiempo se llevaría o qué les diría a mis compañeros. Que hagamos conciencia como trabajadores, ¿qué queremos de nuestro bebé? ¿Queremos seguir así como estamos perdiendo o nos unamos todos y busquemos la manera de que este comité electoral, que son 15 del doctor Ricardo y 7 delegados electorales de las 7 planillas que cumplieron, que culminen este cuarto congreso electoral. Y ahí se termina todo. Después de esto, quiero decirle a mis compañeros y que pongan mucha atención, que después de esta conclusión, vendrán otros tipos diferentes. Y si ellos tienen alguna petición, se harán valer en su momento, pero una vez concluido, antes que nosotros, y no porque yo lo quiera, ni porque no quedamos nosotros, porque aquí hay un documento, y no vemos, a veces decimos, sea el que sea, pero no vemos ni la gravedad de nuestro gremio, que puede prevalecer más o menos. ¿Cuántos trabajadores conforman este sindicato? En el 2013 teníamos entendido, y de acuerdo a un padrón que existe acá, éramos casi los 4 mil trabajadores. Pero hoy, con que escuchamos ayer su rueda de prensa de este compañero, Jorge Espinosa, dice que son como 3 mil. Entonces, mi pregunta, se lo hago, ¿por qué no tiene el padrón actual? Si tuviera la personalidad jurídica, lo tuviera. Y si está sorprendiendo a las autoridades, también queremos decirles a las autoridades, que ya no se le quise sorprender, que hay documentos que más adelante va a tener consecuencia todo lo que están haciendo hoy, hacia la reciclación. Y yo le pido por este medio a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Estandún Carenas, como lo dice este Jorge, y yo lo retomo, que tiene la buena voluntad de que esto termine. Entonces, hoy se lo pido, en nombre de mis compañeros, y si alguien de mis compañeros quiere agregar también algo que lo haga, este es el momento, y en nombre de la base trabajadora y de nuestras familias, que vean la manera de coadyuvar a una reconciliación, porque por escrito ya se lo hicimos, y no hemos tenido respuesta al gobernador. Muchas gracias. Gracias.